La Cotrans es la contribución especial de 10 centavos que se cobraba a los conductores por cada galón de combustible comprado y servía para financiar el subsidio al transporte. El cobro se suspendió desde julio, cuando se venció la ley del subsidio, pero los diputados aprobaron la semana pasada que la compensación se pague de forma retroactiva a los empresarios del sector. Y se está pidiendo que los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, sean cancelados en el marco de esta compensación y no ha habido Cotrans recolectado en esta fecha. Sabrá que hacer esa consideración y será Hacienda la que defina si esa disponibilidad existe. Este y otros elementos están siendo analizados en el despacho presidencial antes de decidir qué hacer con el decreto avalado por los legisladores. Pues estamos a la espera nuevamente de qué es lo que va a suceder desde Capres sobre este decreto. El presidente sabrá tomar la mejor decisión y decidirá si lo observa, si sanciona o lo beta. Estamos a la espera de lo que se decida y acataremos evidentemente la disposición que se genere y que emane de este capre. Pero mientras esta decisión se toma, los transportistas insisten en que sus finanzas están pasando por un momento crítico. Y en este momento el sector se encuentra en una situación sumamente difícil por las acciones tomadas por el viceministerio de Transporte. Genaro Ramírez reitera su petición para que les permitan liberar el cobro de la tarifa en el transporte público, aunque el gobierno ya dijo que esa no es opción. Por eso, pero y si tampoco pagar la compensación es opción y entonces ¿cuál es la opción que queda? O sea, tampoco ellos pueden regalar lo que no es de ellos, porque estarían violentando el derecho de igualdad, que también regulen la energía eléctrica, que regulen las gasolinas, que regulen las medicinas, que regulen los colegios, que regulen los super, que regulen todos, pero no pueden estar regulando, solamente es un sector. El porcentaje de unidades circulando en este momento por cada ruta varía según la demanda que tengan, pues deben respetar la orden de no llevar pasajeros parados. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.